Ella, ahora baila en champeta Ella, rompe la discoteca Ella, te dicen la pupileta Ella, porque tu picoleta Ella bailaba reggaeton Quiero hablar por te y mi queta Me gusta bailarías Pero ahora baila en champeta Ella bailaba reggaeton Quiero hablar por te y mi queta Me gusta bailarías Pero ahora baila en champeta Ella, ella, rompe la discoteca Ella, le dicen la pupileta Ella, porque tu picoleta Ella, ahora baila en champeta Ella, rompe la discoteca Ella, le dicen la pupileta Ella, porque tu picoleta Ahora es más surto que dicha guato Y se diste cantor este Incluso a mí me encantó Cuando ella pronuncia el rique Se monta en su viaje Se pone bien coleta Y en el barrio le dicen la pupileta Ella, ahora baila en champeta Ella, ella, rompe la discoteca Ella, ella, rompe la discoteca Ella, ella, le dicen la pupileta Ella, porque tu picoleta Baila sin mente A esa chica le gusta el meque Se sube, se baja y se divierte Cada vez que sale, cada vez que toma Ella baila sin mente A esa chica le gusta el meque Se sube, se baja y se divierte Ella, ella, rompe la discoteca Cada vez que sale, cada vez que toma Ella, ella, baila Ella, baila en reggae Y era loca, porque tu picoleta Le gustaba el meque Pero ahora baila en champeta Ella, baila en reggae Y era loca, porque tu picoleta Ella, baila en reggae Pero ahora baila sin mente A esa chica le gusta el meque Se sube, se baja y se divierte Ella, ella, ahora baila en champeta Ella, ella, rompe la discoteca Ella, ella, le dice en la pupileta Ella, por tu picoleta